FM 2000, la radio que siempre está. La nota color de la mañana. Y qué nota color hoy, porque esa música me hace casi bailar. Y bueno, estamos en línea con Marta Gelfo, que es un ícono de esta Leo, de esta hermosa, de la feliz, de la Leo, de la que comenzó toda esta historia de esta música tan linda. Tuve la suerte, le contaba recién en privado a Marta, hasta de poder tocar el piano con la mano, para bajarlo de un camión. Pero bueno, conozco mucho la historia de la Leo, la he vivido. Muchos años de orquesta, yo también como locutor, y ahí también hacíamos todos los temas de la Leo. Así que bueno, hablar del Cuarteto Leo. Marta, bienvenida al programa. Hola, sos la voz viviente del Cuarteto Leo. Buen día. Hola, mi querido Mateo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo? ¿Vanina? Vanina me dijo que te llamara a las diez y media justa, que no fallara, porque después tenés otros compromisos. Así que Marta, yo he cumplido lo que me dijo la productora, y por supuesto, acá estamos para charlar un poquito. Bueno, les doy las gracias a los dos por haberme convocado. A Vanina y a vos, Mateo. Y bueno, un beso grande para todo Hernando, y para toda la gente de los alrededores. Y bueno, acá estoy para contestarte y lo que me preguntes. Bueno, gracias. Gracias, Marta. Marta, voy a empezar siempre en las notas color. Las comenzamos de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés siendo chica, muy chica seguramente, ya tus padres, tanto tu mamá Leonor como tu papá Miguel, salían con la orquesta? Porque ahí en esa casa se tiene que haber comido, desayunado, acostado, dormido con música. Sí, sí, esos, cuando éramos chicos con Eduardo, nos dejaban, ellos se iban y nos dejaban la casa de unas modistas que vivían aquí en la calle Jujuy, acá en el, donde tenía la casa Augusto Marzano, que era mi abuelo. Ajá, ajá. Mirá vos. Y arriba vivían las modistas y nos dejaban con ellas. Mirá. Y después cuando fuimos un poquito más grande con Eduardo, por ahí algún baile íbamos. Claro. Y después ya cuando yo, yo tenía más o menos 11 años, era de lunes a lunes que trabajaban, entonces casi, casi que me hice cargo de la casa. Claro. Y ya baile no, porque íbamos a la escuela con Eduardo. Claro, claro, claro. Entonces yo me hice cargo de mi hermano y de la casa. Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, que cuando ellos se levantaran de dormir, que tuvieran la comida hecha, cuando después te iban al baile, volvían del baile. Y bueno, fue un ritmo muy alocado, muchos sacrificios. Eso sí me acuerdo. Ahora, claro, justamente, ¿no? Uno por ahí piensa, la gente no sabe el sacrificio que se hace, que hace un músico, ¿no? Porque primero, muchos caminos. En aquellas épocas, me imagino, te habrá contado tu mamá y tu papá, que los caminos eran de tierra, no era como ahora, que había tanta ruta. Ellos viajaban muchísimo. Y todo eso, uno lo mama de chiquito, ¿no? Y vos te impregnaste de eso, de la Leo. Y sí, mi amor, yo amo la Leo, amo el cuarteto. Lo llevo muy, muy adentro. Imagínate que para ir a Villa María, te digo un ejemplo, Villa María, demoraban 5 o 6 horas. Claro, claro, claro. En el colectivo, por ahí le faltaban vidrios, y la mami toda tapada con frazadas, llevaba bolsas de agua caliente para ponerse... No, 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 un sacrificio. Porque el hombre es distinto, ¿viste? Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Y tu mamá, Leonor, pianista desde muy chiquita, seguramente ya abrazada a esto. Y sí, ella empezó a estudiar cuando falleció su mamá, que falleció de muy... Ella tenía 9 años. ¡Ah, pa! Y empezó a estudiar pianos y quedó con mi abuelo, con el lelo, que yo le decía el lelo. Sí, sí. ¿Y el abuelo también era músico? Mi abuelo sí, tocaba el contrabajo, la chancha, la que le iba a toque. Sí, sí, sí. El contrabajo y la flauta, travesa. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y una historia que se fue haciendo familiar, y después te... Bueno, después te casas con Carlitos Roland, que fue otro ícono, y fue uno... Carlitos fue uno también de los primeros cantantes que tuvo la Leo. El cuarto. El cuarto. Porque tuvo primero a Chávez, después Mercado, que ahora 20 días que falleció. ¡Ah, pa! No sabía. Sí, estaba muy... 93 años tenía, pero estuvo un divino. Un divino. Después Sosa Mendieta, que fue uno de los más renombrados, ¿no? Se habló mucho, bueno. No, sí, sí, era un Carlitos Jiménez de ahora. Sí, claro, justamente. Muy, muy... Lástima que tenía un problema de Betty, lo tomábamos demasiado, y bueno. Entonces papá decidió... Ah, porque antes entró, para formar el cuarteto, entró mi papá, se casó con la mamá. Eso lo saqueamos. Claro, claro. Y digo, ¿cómo nace ese romance entre el papi y la mami? Por música. Y ahí viene el cuarteto. Claro, claro. Cuando entra de escorriónita mi papá, se ve que se empezó a mirar. Le echó el ojo a la pianista. Ahí quedó. Y ahí vino Martita. Y ahí vino Marta, y después Eduardo, y nada más. Bueno, qué lástima se nos fue Eduardo, muy temprano. Muy temprano, sí, porque vos sabés que papá, la mamá y Eduardo se me fueron a los 70 años. Ah, mirá, mirá vos, mirá vos, mirá vos, qué cosa que tiene la vida, ¿no? Qué cosa. Que ahora con 70 años la gente no es grande como antes, dice que ha cambiado mucho. No, por supuesto. Te lo digo yo que tengo 71 y me siento como si tuvieras 20. Sí, te creo, porque yo ando por ahí y también me siento como de 10 o no de 20. Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Bueno, a ver, también hay que ver la vida que han tenido, cómo les ha ido. Pero bueno, después también el destino. Creo que, mirá, yo siempre digo que hay un día para nacer y un día para morir. No tenemos marcado, sí, totalmente. Yo estuve mal con el COVID, entubado en Córdoba. Y sin embargo, será porque han hecho tantas oraciones, no sé qué. Pero bueno, acá estoy, mejor que antes. Así que... Ah, mirá. Sí, sí, yo creo que... Yo soy muy creyente y yo creo que cuando llega el día, llega, ¿no? Por más que uno lo quiera esquivar. Hay que cuidarse, hay que ser metódico, hay que comer bien, dormir bien, vivir bien. Pero bueno, después lo demás lo decide el de allá arriba. Exactamente. Diosito que te manda todo. Manda todo. Mira, vamos a escuchar un poquito a Carlitos Rolán con tu papá, en este caso. Fanático yo, es un tema que yo me acuerdo que lo escuchábamos siempre. Pónelo, Maxi, lo vamos a escuchar un poquito. Carlitos Rolán y Miguel, después me contás cómo era la relación de Carlitos con tu viejo. Sí. Fanático yo, fanático yo, todo eso es mentira, tranquilo no estoy. Fanático yo, fanático yo, todo eso es mentira, tranquilo no estoy. Los domingos vamos todos a la cancha, a gritar que nuestro equipo es el mejor. Los de River, los de Boca, los de Racing, Chacarita, San Lorenzo y los demás. Y los coches, colectivos y camiones, muy tranquilos, ordenados, sin gritar. No entetipos porque tú y todo el mundo nos reprocha que alteramos el buen orden en general. Y al final nosotros somos el orgullo de la patria en el fútbol y prestigio nacional. Fanático yo, fanático yo, todo eso es mentira, tranquilo no estoy. ¿Y vos lo marcabas a Carlitos ya cuando ibas a los bailes, vos ya estabas de novio con él? ¿Ya ibas con ellos en la orquesta o te quedabas en casa? No, pasó lo mismo que con papá y la mamá. Entró él a la orquesta, yo lo conocí. Claro. Y bueno, y ahí empezamos, tuvimos dos años de novio y ya nos casamos. Claro, claro. Así que pasó lo mismo. Claro. Que el papi y la mamá. Toda la música fue, la vida de ustedes está encadenada por la música. Todo con la música y bueno, con Roland tuve mi hijo que sigue con la música, que sigue con el cuarteto. Sí, sí, estuvo por acá, por la zona hace poquito. Bueno, y yo, este, voy a, con papá y la mamá no iba mucho porque yo tenía que cuidarlo, no cuidarlo, atender a Eduardo que fuera a la escuela porque era medio travieso. Entonces, después de grande, ya siguió Eduardo en la orquesta, o sea, que alguien tenía que estar en la casa. Sí, por supuesto. Yo me hice mucho cargo de, yo era secretaria del papi porque se lo hacía todos los trámites de la calle. Ah, mira. Del sindicato, de Sadaí, de Adicapí, de todos los trámites que se hacen de la orquesta y se los hacía yo. Mira. Y el papi se quedaba en casa programando la orquesta porque había, había veces que había cola en la calle de gente para programar la orquesta, ¿no? Fue un éxito, yo creo que fue algo, si hablamos de cuarteto, por algo el Día del Cuarteto está inspirado en el Cuarteto Leo, ¿no? Yo creo que ha sido un ícono, una marca registrada que no se va a borrar por los siglos de los siglos. Yo creería que no, yo mira, en mi Facebook siempre los tengo presentes, una vez por semana los pongo al papi, a la mami, a mi abuelo. Por ahí no los pongo a Eduardo porque es algo que, vos sabés, que me olvido. Porque no me hago cargo de que no está. Claro. No sé si vos me podés entender. No, te entiendo, te entiendo. Simpático, agradable. Yo tuve la oportunidad de estar con Eduardo un par de veces. Sí, no entiendo que no esté. No entiendo. Entonces, vos, papá y la mamá. Claro, 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 claro. Y no, porque no he caído todavía que Eduardo no está. Y vos sabés que hay un tema que me gusta mucho que se llama a papá, que lo hizo tu hermano, Miguel, a papá Miguel, que lo hizo Eduardo con el Cuarteto Leo. Lo vamos a escuchar un poquito ya que estamos hablando de él y lo estamos recordando y él desde el cielo debe estar feliz. Bueno, sí, sí, sí. Así. Me imagino que esto te debe emocionar mucho. Porque en realidad una familia como la de ustedes, vuelvo a reiterar, eran todos eslabones musicales. Y lo que se debe haber extrañado el papá y la mamá, que por lo que me decís vos, se fueron muy jóvenes y lo que se debe extrañar a Eduardo. Bueno, Marta, te tocó de muy chiquita hacerte cargo de la casa, te tocó mandarlo a la escuela de Eduardo, te tocó hoy ser, digamos, el ícono de la Leo. Hoy tenés un nieto que sigue la Helfo y, en este caso, hijo de Carlitos Roland y tuyo, que también ya está cantando. Digo, la vida está hecha para la música, para vos, ¿eh? Totalmente, sí, 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 totalmente. Yo con Martín, que hace ahora el 4 de julio, la otra semana, cumple 11 años con los hijos del cuarteto. Mira, mira. Hace 11 años que yo voy a todos los bailes con Martín. Ah, mira que bueno. No, 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 me encanta, me encanta. Ahora me besito de todo cuando no podía ir porque tenía que cuidar la casa. Claro, claro. Ahora me besito, voy, me divierto, lo asumo a él, hermoso. Pero algunos no estoy yendo, después de la pandemia. Y sí, uno debe cuidarse un poco, claro. Sí, 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 pero antes a todo, todo, todo. O sea que, para mí el cuarteto, como te dije, aparte de las familias que fuimos nosotros. Claro. Papá, la mamá, Eduardo, Martín y yo. Y después, bueno, Roland. Roland, bueno, yo después me separé, pero siempre todos unidos, haciendo la música juntos, comiendo todos juntos, los músicos, cuando había ensayos, papá me decía, bueno, borda, los chicos se quedan a comer. Ah, me iba arriba, yo porque teníamos, ellos ensayaban en planta baja, yo me iba arriba, hacía la comida, bajaba con la comida para todos. Ah, mira vos. Muy familero todo, muy, muy, muy chafado. Claro. Muy lindo, muy lindo. Son épocas que no te olvidas. No, no te olvidás más, por supuesto. Y Marta, seguramente hoy, con tu nieto, con toda esta historia, pero esto es hasta el final, no hay retorno, no hay vuelta atrás, es lo tuyo, es lo que amás, es lo que querés. Sí, 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 es lo que yo quiero. No, 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 no hay... Mi nieta, que vos decís mi nieto, es mujer, la hija de Martín es nena. Ah, esa, la nieta, la que tiene que ir ahora a jurar la bandera. Ahora jurar la bandera, está en sexto año, ya grandecita, y ayer llegó y me dice, abu, mañana tenés que ir porque juro la bandera. Y me dijo, pero va a ser mucho frío, Camille, y me dice, no sé, no me importa, pero vos tenés que estar. Es muy confinche mía, gracias a Dios. Como te digo, una familia hermosa, mi amor, gracias a Dios. Qué lindo. Bueno, Marta, un gusto haber charlado con vos. Me quedaría hasta las doce porque hay una historia tan larga, tan linda. Los que están eternamente agradecidos son los camioneros, ¿no? Porque la Leo, cuando hizo el tema de los camioneros, creo que también fue, viste, como el himno, ¿no? El himno a los camioneros. Vos hablas con un camionero y te dice, che, en la radio, mira que hoy hay camioneros jóvenes, ¿eh? Poné los camioneros, Mateo, poné los camioneros. Un tema que fue y será recordado siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Y Martín, cuando empieza el baile... Sí, empieza con los camioneros. Empieza con los camioneros. Sí, sí. Y Noche de Miramar. Y Noche de Miramar. Sí, sí, los camioneros. El camionero era de... lo hizo mi papá, creo, con... Ay, no me acuerdo con quién, pero yo sé quién es el papi. Ajá, ajá. Sí, sí. Me parece que... mira, yo cuando estaba en la orquesta, me parece que era... no era con Leonor Manzano, no era con la mamá que lo hizo. ¿Qué puede ser con mi mamá? Sí, me parece que yo sabía anunciar los camioneros de Leonor Manzano y Miguelito Gelfo. Bueno, a ver, un poquito de los camioneros, porque me lo están pidiendo acá, dice Mateo, los camioneros, los camioneros. Saludos para Marta. Dice Juan Carlos, un camionero que está esperando que le descarguen el cereal. Mirá vos, ahí está. Ah, a ver, un poquito de los camioneros y ya nos vamos terminando, vamos. Avanzando por la ruta noche y día, sobre rueda el progreso viene y va, con su carga de esperanza y lejanía, los amigos del volante el llevará. Solitarios del camino adelante, manijando con cariño su camión, meditando con su hogar al día distante, les recuerda con nostalgia el corazón. Los camioneros son carreteros. Qué linda, qué linda, qué linda letra, qué lindo contenido, qué lindo, qué lindo para la historia. Un temazo, un temazo. Un temazo. Marta Gelfo, recuerdo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano Eduardo, ahora a tu nieto Martín, y que siga la Leo por los siglos de los siglos. Para terminar, una pequeña perlita ¿Qué pasa con el piano de la mamá? Mira, el piano de la mamá está en el cabillo Porque se lo dimos en como dato En la época de Rubén Martí Cuando era intendente de Córdoba, Rubén Martí Yo ahora lo quiero, el piano Y están dando demasiadas vueltas Entonces, en eso ando Porque como soy la única que ha quedado O sea, directa, ¿no es cierto? Tiene los nietos, pero... No, no, bueno, pero más directa que la hija, imposible Por eso, yo quiero el piano de mi mamá Y bueno, vamos a ver qué sucede con eso Después te cuento Dale, ojalá que lo... Sí, seguro que te lo van a tener que dar porque si es tuyo Sí, sí, escúchame No me pueden quitar algo que es mío No, no, no Y además yo he leído algunos artículos Que la municipalidad reconoce Que el piano está a préstamo ahí Que el piano no es de ellos Es tuyo Claro, el piano es mío Sí o sí, es mío Claro que sí, no hay vuelta que darle No hay vuelta que darle Claro, ¿para qué vamos a dar tanta vuelta? No hay que dar vuelta Marta, te mando un abrazo grande Un beso Gracias También en nombre de Vanina Por ser tan amable Ya te vamos a pasar un videíto Después con esta nota Para que la guardes de recuerdo La cargamos en YouTube Bueno, nuestra radio tiene varias repetidoras también Que me están llegando mensajes de todos lados Ha sido muy lindo Ha sido una de las notas Por lo menos para mi gusto Más gratificante Nosotros hacemos siempre notas Dos o tres por semana Y siempre con personajes como vos Y la verdad que hoy ha sido una nota Que estoy seguro que la gente no se movió De ahí al lado de la radio Así que bueno Todo esto va a las redes también Para que después lo veas Te mando un beso grandote, grandote Y apurate que ya te tenés que ir a la jura A la jura de la bandera De tu nieto A la jura de la bandera Ay, un beso grandote Gracias por ser tan divino Sos un divino Un amor Un beso a Vanina Que tiene el dulzur impresionante Pobrecita Ayer me pide algunas cosas Y le digo Pero yo no sé si es verdad Que me... Sí, sí Me contó Me contó algo Me contó así muy rápido Claro, no, no Pido perdón Pido perdón No, pero ¿por qué? No, no Lo que le preguntaste es obvio Tiene que saber con quién vas a hablar Y si existimos por lo menos Bueno, un beso para todo Hernando Para toda la gente Para los camioneros Mi vida Sí, sí, sí Qué vida Ya que dijiste vos que los camioneros Te piden los camioneros Bueno, yo les mando un beso enorme a todos Gracias, Marta Me es camionero en Casinda Que es muy amigo mío Ah, mira Así que bueno Bueno Un beso grandote, Marta Buena vida Gracias, mi amor Otro grande para vos Chao, corazón Chao, chao A Córdoba la construimos todos los días El gobernador Juan Eschiaretti Presentó la tercera edición Del programa de inserción laboral PIL Especializado en nuevas tecnologías Esta iniciativa se traducirá En 300 oportunidades de empleo En las industrias tecnológicas Cubriendo puestos de trabajo estratégicos Para las empresas La provincia continúa apostando Al desarrollo de la economía del conocimiento En beneficio de todos los cordobeses Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos hacemos FM2000 La radio que siempre está